¿Qué tal compañeros? Muy buenas, por fin ha llegado ya el día del sorteo. Hoy estamos a día 29 de abril y como ya ha pasado una semana voy a hacer ya el sorteo de la plantilla que sé que algunos ya lo estáis deseando. Pues bien, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con la página sortea2.com que en esta puedes hacer sorteos de Facebook, de Instagram, de YouTube y yo voy a seleccionar la de YouTube. Entonces, como os dije, voy a coger el vídeo del sorteo, el que publiqué hace una semana y esta página elegirá al azar un comentario que será el ganador. Entonces, yo ahora solamente voy a hacer un corte que es para poner la cámara de aquí y la pondré aquí para que veáis que no hay cortes y que no voy a hacer nada que no sea lo requerido por el sorteo. Entonces, cuando la página seleccione al ganador, yo esperaré dos semanas. Si en dos semanas la persona que ha ganado la plantilla no se ha puesto en contacto conmigo a través de la página de Facebook, que la dejaré aquí en el primer comentario de este vídeo, por privado se tiene que poner en contacto conmigo para reclamarme la plantilla. Si en dos semanas no se ha puesto en contacto conmigo, volveré a sortear la plantilla hasta que alguien se lleve la plantilla. ¿Vale? Pues entonces, ahora voy a cambiar la cámara de sitio y empezamos con el sorteo. También deciros de que cuando termine este vídeo, si no mañana pasado, pondré ya el último vídeo que hice del curso básico de Pinacre desde cero, que ya es el de la exportación. Luego también pondré una semana después el vídeo, el último tutorial que me quedaba ya ahí reservado, de los que ya tenía programados. Y luego pondré una lista de reproducción nueva que tengo con las herramientas de color de Pinacre. Que hago un repasito de todas las herramientas y alguna que otra práctica que voy haciendo. Entonces, recordadlo, esto, mañana pondré el último vídeo del curso básico, una semana después o una semana o pasado mañana, pondré ya el último tutorial que me quedaba reservado y luego pondré la nueva lista de reproducción que ya la tengo casi terminada. Pues venga, no me enrollo, vamos al concurso. Bien, pues ya tengo aquí la página, tal y como la estáis viendo, es la de Sortea 2, como os he dicho antes, hace sorteos de Facebook, de Instagram, de YouTube y yo voy a entrar aquí, empezar sorteo de YouTube. Ahora, aquí me dice que seleccione el vídeo, que es este de aquí, el de los mil suscriptores, lo voy a poner en pausa y a ver si quiere cargar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, vamos a ver, que cargue todo esto, quitamos el sonido, venga, a ver si carga ya, vale, lo pongo en pausa y me vengo aquí al enlace. Lo selecciono todo, copiar, aquí están todos los comentarios y seguramente habréis notado de que muchos de los comentarios que yo he estado haciendo aquí los he eliminado para que no salga el mío sorteado también y no sería lo adecuado. Y también deciros que os agradezco un montón todos los comentarios que me habéis dejado en la plantilla, que son comentarios de mucho ánimo y a mí la verdad es que esto me anima a que siga con el canal. Bien, tengo ya el enlace del vídeo, lo pongo aquí, lo pego y a ver quién es el ganador. Cargar comentarios y el ganador es, vamos a ver, elegir un ganador. Mario Rabadán, muchas gracias por compartir tu experiencia, un me gusta. Pues Mario, ya lo sabes, te pones en contacto conmigo a través de mi página de Facebook, que a ver si la encuentro por aquí, aquí está la página de Facebook. De todas formas, yo voy a dejar el enlace aquí en el primer comentario y por privado pones en contacto conmigo para mandarte la plantilla y luego en el blog ya verás que están las instrucciones de cómo modificar o cómo hacer esta plantilla tuya para que puedas poner tus fotos, tus vídeos y todo. Y una vez más aquí está el ganador, Mario Rabadán. Entonces si le damos nos lleva a su canal de YouTube y ahora vamos a ver si está suscrito a mi canal. Vamos a ver, canales. Vale, sí, muy bien. Pues nada, Mario, que felicidades, enhorabuena por la plantilla. Y nada, ya iré pensando de hacer más sorteos como este, si os ha gustado. O si no, pues ya miraremos de hacer alguna otra cosita. Pues como siempre, compañeros, os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!